Tengo una pregunta para usted. Durante los años que usted lleva en el cristianismo bíblico, asistiendo a una iglesia como esta o a esta, durante todos esos años, ¿a cuántas personas usted recuerda haber conocido que solían ser parte de la iglesia y ya no están? ¿Eh? ¿Cero? ¿Algunas? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Qué diríamos? ¿La mayoría, la minoría o más o menos los mismos? Uno de los gozos y también de las tristezas más grandes que alguien como yo, que soy un predicador, que de vez en cuando invitan a hablar y que regresa al lugar donde conoció el evangelio y se me da el privilegio de visitar las iglesias donde alguna vez yo fui parte, uno de los gozos más bonitos es regresar después del paso de los años o de las décadas a la misma iglesia y encontrarme con algunos antiguos hermanos en la fe que permanecen en la fe, que siguen firmes en su fe en Cristo y sirviendo y a veces hasta más grandes. Incluso algunos de ellos ahora ya están en puestos de liderazgo y algunos son pastores, misioneros. Esa es una alegría muy especial, muy especial. Pero también la tristeza de regresar a esos lugares y descubrir que muchos de los que antes eran parte de esa iglesia ya no están. Que algunos de ellos han dejado sus familias, a sus esposas y a sus hijos, a sus esposos y a sus hijos y aún han dejado su fe, han dejado el cristianismo. Eso es muy triste, es muy triste. Hace un par de semanas, en las noticias, en uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, el New York Times, si no me equivoco, salió la historia de este pastor, uno más. Este hombre, siendo niño, fue criado en un hogar cristiano. Fue criado en homeschool. Y luego siendo joven, fue un joven involucrado en la vida de la iglesia evangélica. Después, siendo joven, se casó y fue invitado a ser pastor de una iglesia. Escribió un libro acerca de el cortejo y el noviazgo, con base en principios bíblicos. Ese libro llegó a ser un bestseller, vendió más de un millón y medio de copias. El hombre se volvió una celebridad siendo joven. Y fue invitado a ser pastor de otra iglesia, una mega iglesia con más de tres mil personas. Y por muchos años, él hizo este trabajo. Bueno, hace un par de semanas, el hombre dijo en una entrevista, primero lo dijo en las redes sociales, y después lo han entrevistado varias veces, diversos medios, para decir que él se divorciaba de su esposa. Y ahora dijo en la última vez, que él abandonaba el cristianismo, que él no era cristiano. Este es un ejemplo entre muchos que han habido. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo dijo en Gálatas, que no es nuestro pasaje base, capítulo 1, versículo 6 al 9, él advirtió de la posibilidad, escuchen, el mismo apóstol Pablo advirtió de la posibilidad de que él, u otro como él, incluso dijo, un ángel del cielo, intentara revertir después de un tiempo el mensaje original del evangelio, que él les había predicado. Él dijo, si aún nosotros, o un ángel del cielo, les viene y predica, les predica un evangelio diferente al que les hemos anunciado, maldito sea. Él instó a los creyentes de Gálatas a no dejarse apartar de la verdad. Hoy vamos a hablar de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es eso precisamente. Es el abandono de la fe. El abandono de la fe bíblica. El abandono de la verdad. Con base en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Sabes cuál es el propósito de este mensaje? Es advertirte. Es advertirte. Es advertirte a ti. Es advertirte. Yo quiero, al final, si Dios me lo concede, desafiarle a usted, desafiarle a usted, a que usted se comprometa a jamás, jamás, jamás dejar la verdad del evangelio. Jamás. El tema, todo está basado en el versículo 1 y solamente en la mitad del versículo 1 del capítulo 4 con el que vamos a empezar, donde vamos a recibir una advertencia, un anuncio acerca de la apostasía. Y vamos a tener que esperar por cuestión de tiempo hasta la próxima entrega para conocer las razones por las que sucede la apostasía. Hoy solamente vamos a conocer esta advertencia que se nos hace. Hay dos puntos en mi bosquejo el día de hoy. Primero vamos a conocer el anuncio de la apostasía y después vamos a escuchar la amonestación contra la apostasía. Veamos el anuncio de la apostasía en el versículo 1. Observe cómo empieza el texto. Pablo dice, Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Mire cómo empieza el primer punto aquí, el anuncio de la apostasía. Pablo comienza aquí anunciándole a Timoteo y a sus lectores que iba a venir la apostasía. ¿Observaron eso? Él comienza allí hablándonos de el lugar donde sucede la apostasía. Miren en dónde sucede la apostasía. La palabra con la que comienza el texto es pero. Y eso es un contraste, es un cambio de tema. En el versículo 14, 15 y 16 del capítulo anterior que son los últimos versículos acuérdense que cuando la Biblia se escribió no tenía ni capítulos ni versículos. Todo el tema venía de principio a fin. Así que Pablo acaba de hablar el último tema que él abordó que fue el tema del mensaje anterior fue la iglesia. Fue cómo debe comportarse uno en la iglesia de Dios. Y luego se nos habló de la naturaleza. De la misión de la iglesia. Todo eso está explicado en ese mensaje. Usted lo escuchará si no lo ha hecho por internet si así desea. Entonces él ahí nos habla Pablo nos habla en ese pasaje cómo los creyentes deben comportarse pero aquí de pronto él cambia de tema y se ve de inmediato a los ojos atentos al texto que hay un contraste inmediato. Acá se nos hablaba de cómo se deben comportar los cristianos aquí se nos hablan de los que dejan de ser cristianos los apóstatas. Allá se nos habla de cómo cómo la iglesia es la columna y el baluarte o el sostén o el sostén o el sostén de la verdad y aquí se nos habla del abandono de la verdad. Allá se nos dijo que Dios es el dueño de la iglesia y aquí se nos dice el dueño de la iglesia que establece la prioridad de la verdad para la iglesia y aquí se nos dice en el versículo 1 que estos apóstatas prestan atención no a Dios sino a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es obvio el contraste luego luego se ve dice les acabo de hablar de lo que es la iglesia hoy lo voy a decir de la anti iglesia y sus miembros. ¿Me entienden? El contraste es inmediato la única forma en que puede existir la apostasía es porque existe la iglesia porque la apostasía por definición es el abandono de la verdad que la iglesia proclama. Entonces el lugar de la apostasía número 1 ¿cuál es? La iglesia ese es el lugar de la apostasía. El texto no solo dice pero estableciendo un contraste con lo anterior sino luego dice el espíritu dice claramente en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A cuál espíritu se refiere? Obviamente se refiere al espíritu santo al que inspiró las sagradas escrituras escrituras salpicadas por la sabiduría de Dios por medio de su espíritu en muchos pasajes se nos habló desde los días que señor jesús anduvo sobre la tierra y luego por sus apóstoles y escritores del nuevo testamento se nos dijo una y otra vez el espíritu santo nos dijo acerca de la apostasía les voy a dar algunos ejemplos solo para recordar en mateo en mateo 13 21 y 22 el señor jesús dijo la parábola del sembrador algunos de ustedes la recordarán y él dijo al explicarla en el 21 pero no tiene raíz profunda en sí mismo sino que sólo es temporal y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución enseguida tropieza y cae los que no recuerdan la parábola hago un resumen para ustedes el señor jesús dijo a través de esa parábola que la palabra de dios es como una semilla que un sembrador un campesino esparce sobre el terreno pero al esparcirla algunas semillas caen sobre terreno bueno y otras sobre malos terrenos y en la descripción de la historia hay cuatro diferentes tipos de terrenos un terreno es duro pisoteado porque es un camino y la semilla se queda encima ni siquiera penetra vienen las aves devoran la semilla el segundo terreno está lleno de piedras tierra con piedras cae la semilla germina rápidamente pero como no tiene raíz cuando sale el sol quema la semilla quema la plantita y no da fruto el tercer terreno lleno de espinos cae la semilla pero las hierbas ahogan el crecimiento y aunque creció no da fruto pero el buen terreno donde cae la semilla y da fruto al 30 al 60 y al 100 por 1 y entonces más adelante el señor explica la historia y explica cada uno de los terrenos y en el segundo terreno cuando habla de las piedras dice estos son los que cuando oyen la palabra la reciben con gozo pero después vienen las pruebas por causa de la palabra y dice el pasaje paralelo de lucas capítulo 8 dice y entonces se apartan y la palabra se apartan en el pasaje paralelo de lucas es la misma palabra griega afiemi afistemi es el verbo griego que se usa y que se apartan es exactamente el mismo verbo griego que se usa aquí en 1 Timoteo para apostatarán de la fe es la misma palabra esa parábola del señor Jesús el segundo terreno de la parábola describe a los apóstatas a los que por un tiempo creen y están gozosos parecen ser pero después se apartan solo basta tomarse un tiempo de asistir a la iglesia para conocer que es una realidad eso eso es parte de la vida del cristianismo desde los tiempos de Cristo ya lo dijo él en su parábola pero no fue el único hay otros pasajes que también el Espíritu Santo nos dejó advirtiéndonos de eso uno más Hebreos capítulo 6 escuchen perdón Hebreos no Judas versículo 17 leo para ustedes pero ustedes amados acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro señor Jesucristo quienes les decían en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías estos son los que causan divisiones divisiones de que pregunto yo eh divisiones de que pues de cristianos es decir es gente en la iglesia está hablando de personas que están en una iglesia pero después causan divisiones sigo leyendo son los que causan divisiones individuos mundanos que no tienen el espíritu capta el mismo apóstol pablo que escribió primera de timoteo capítulo 4 pongan atención porque aquí está timoteo en la ciudad de éfeso y pablo le está diciendo a timoteo para que todos los de éfeso también sepan los cristianos le está diciendo pero el espíritu santo dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe escuchen éfeso timoteo nos regresamos en el tiempo años antes pablo hechos capítulo 20 él va camino a jerusalén llega al puerto de mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de éfeso están siguiendo los pastores de éfeso los manda a llamar porque éfeso no está en la costa está dos o tres millas y él no tiene tiempo para ir hasta allá así que llega a la costa al puerto de mileto porque él va en barco hacia jerusalén y hace una escala y para manda a llamar a los ancianos vienen rápido de mileto y dice hechos 20 versículo 17 y desde mileto mandó el mensaje a éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia cuando vinieron él les dijo y les dijo varias cosas pero en el versículo 30 escuchen lo que les va a decir de entre arrastrar a los discípulos tras sí se da cuenta años atrás pablo ya les había dicho de entre ustedes se van a levantar algunos apóstatas es más entre ustedes ancianos ya no estoy diciendo solamente entre los hermanos entre los líderes algunos de ustedes se van a convertir en falsos maestros apóstatas y van a intentar llevarse a los que pueden del rebaño conste que se los estoy advirtiendo ahora ya pasaron unos años ya está timoteo ahora pablo no está diciendo aguas con los apóstatas que van a venir él está diciendo ya están ahí de eso se trata la carta acuérdense el capítulo 1 versículo 3 leo para ustedes por si lo olvidaron como te rogué al partir para macedonia que te quedaras en éfeso para que instruyeras algunos que no enseñaran doctrinas extrañas porque lo harían captan el punto y el cuatro ni presten atención a mitos y genealogías interminables porque prestarían atención porque había gente militante enseñando falsas cosas para tratar de convencer a la gente de lo que ellos decían están captando el punto ya están ahí los apóstatas puestos de pie entre los mismos ancianos así que el lugar de la apostasía cuál es la iglesia el momento de la apostasía cuando dice el texto observaron regresemos al capítulo cuatro dice en los postreros tiempos y cuáles son los últimos tiempos postreros tiempos en reina valera en los últimos tiempos la biblia de las américa en la teología del nuevo testamento en el nuevo testamento los últimos tiempos son tanto los últimos tiempos literales es decir el tiempo en que se acerca el regreso de cristo pero en el nuevo testamento el término en los últimos tiempos es un tecnicismo para referirse al nuevo pacto al tiempo de ahora donde ya conocemos el evangelio sin misterio sin secretos como lo sabemos porque hay muchos pasajes de la escritura que lo demuestran solo por citar uno por cuestión de tiempo en primera de juan dos dieciocho dice hijitos es la última hora así como oísteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora como pueden ver para ellos la última hora era no solamente los días del fin sino también esta nueva etapa en la administración de los planes de dios entonces podemos decir que el momento de la apostasía es ahora es ahora significado ya dije la apostasía su lugar su tiempo ahora su significado que es la apostasía ya lo dije en pocas palabras profundizamos el verbo griego que se traduce apostatar aquí literalmente significa pararse lejos y describe una acción intencional de retirarse de cierto lugar en el nuevo testamento este verbo se usa de manera literal para alejarse de un lugar o de manera figurada para alejarse de la verdad es un alejamiento un ejemplo que me sirve para ilustrar el punto es Pedro aunque él no fue un apóstata aclaro solamente es una ilustración el evangelio de Marcos capítulo 14 dice que después de que el señor jesús fue arrestado todos los discípulos huyeron pero dice en el versículo 54 que después del arresto Pedro lo seguía de lejos así dice el texto de lejos todavía lo seguía pero ahora lo seguía como de lejos fíjense el proceso que vemos aquí porque es una buena ilustración de lo que es la apostasía el que una vez estuvo cerca del señor y dijo yo por ti hasta la vida doy recuerdan arrestan al señor se acobarda y entonces ahora lo sigue pero de lejos eso es en el versículo 54 sigue leyendo Marcos el mismo capítulo ya para cuando llegas al versículo 68 ya está negándolo y cuando llegas al versículo 71 ya está no sólo negándolo pero está dice el texto que comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre este es el camino de la apostasía empiezas alejándote negándolo maldiciendo desconociendo pero Pedro no fue un apóstata eso es literal nada más lo que le pasó ¿me entienden? pero ilustra bien el punto el alejamiento físico del Señor en este caso para Pedro él vivió con el Señor tres años y esta es la primera vez que vemos aparte de las veces que el Señor Jesús los manda de dos en dos a predicar esta es la primera vez que vemos a Pedro intencionalmente alejarse del Señor ¿captan eso? así que el alejamiento físico del Señor es una señal que vemos aquí en Pedro de que comenzó a haber en él un alejamiento emocional y espiritual ¿si o no? ¿verdad? lo mismo pasa con nosotros hoy algunos creyentes parece que se quieren hacer los ingenuos creen que dejar de congregarse ahora no se pueden apartar del Señor en términos físicos porque el Señor ya no está con nosotros físicamente hablando porque él ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas pero ¿qué tenemos sobre la tierra? su cuerpo ¿qué es el cuerpo del Señor? la iglesia muchos creyentes que dicen ser creyentes quieren actuar como si fueran inocentes ingenuos y empiezan a descuidar su cercanía de la iglesia del Señor que es el cuerpo del Señor del congregarse y creer que no les va a afectar que no les va a afectar emocional ni espiritualmente si si les va a afectar si les va a afectar y en el peor de los casos les podría afectar definitivamente la escritura en el pasaje que estamos leyendo volvamos allí primera de timoteo capítulo 4 versículo 1 no sé si observaron pero qué triste las palabras no están por accidente dice en los últimos tiempos luego dice algunos ¿cuántos? esa palabrita sólo esa palabra a mí me comunica cuando menos dos cosas que la apostasía no es de uno solo que hay varias personas que incurren en este grave peligro si o no algunos es más de dos no es todos gracias a Dios ¿verdad? dependiendo con qué lo compares podría decirse muchos si en la iglesia hubiera cien y se apartan diez comparados con los cien ¿cuántos son? pues pocos ¿verdad? pero si los agarras solitos ¿cuántos son? pues muchos aquí dice algunos así que la palabra algunos a mí me enseña que la apostasía es algo que le pasa a varias personas si no es que a muchas pero afortunadamente la segunda cosa que la palabra algunos me enseña es que no es de todos ¿verdad que no? no dice todos gracias a Dios no dice todos entonces pero el espíritu dice claramente claramente sin lugar a dudas una y otra vez en muchos pasajes de la escritura bueno en cada autor del nuevo testamento cada uno de los autores del nuevo testamento en algún momento habló que iba a haber falsos hermanos falsos maestros falsos apóstoles obreros fraudulentos cizaña en medio del trigo de muchas formas que iba a haber gente así ¿están captando? entonces claramente el espíritu lo dice en la escritura una y otra vez quizás lo más sorprendente no sólo conocemos su lugar la iglesia su momento los últimos tiempos que son ahora en cierto modo y también dije su significado que es un apartamiento también su sorpresa es obvio al leer esto que uno no deja de sorprenderse que alguien que haya profesado que haya gustado la bondad del señor resulta que siempre no para evitar nombres porque pues ustedes saben que algunos de mis mensajes son vistos en muchos lugares no me explico por qué pero hasta en europa hay registro de que hay gente que sigue nuestros mensajes y en sudamérica y en centroamérica escuchen lo vamos a llamar el hermano creo en ti porque así esa era su canción favorita una canción antigua de la vida que decía creo en ti porque bueno algunos la conocen era su canción favorita el hermano tocaba la guitarra estábamos en aquella iglesia y dice hermanos me dan permiso de compartir una alabanza yo le bendiga hermano échale traba su guitarra y sacaba la de creo en ti entonces se ganó el título del hermano creo en ti que era la única que le gustaba cantar asiste a las reuniones de varones gloria a dios y a las reuniones del domingo bien bien activo el hermano creo en ti pero un día pues asuntos de trabajo se tuvo que ir al puerto de acapulco así que se despidió de nosotros ahí en guadalajara y se fue para allá pasadas las semanas unos meses realmente yo creo que dos o tres meses pasaron y un día llegó la carta de don creo en ti nos llegó la carta oh escribió el hermano de veras a ver a ver a ver a ver que dice y abrieron la carta y leyeron la carta y dice a través de esta carta les saludo y solamente me dijo ustedes para informarles que por favor ya no me consideren hermano como si él se tomó la molestia para escribir esa carta y mandárnosla por favor ya no me consideren hermanos porque he encontrado la verdad ahora soy testigo de jehová hermanos seguramente las palabras de pablo habrán sorprendido a los cristianos de éfeso se puede imaginar pablo diciéndoles a los ancianos de éfeso van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño y de entre ustedes mismos no no se preocupen solo por los que vienen afuera de entre ustedes mismos se levantarán algunos dice que van a tratar de incluso llevarse a otros entre ustedes mismos y yo creo que ellos han de haber dicho se pasó pablo ahora si se pasó oye nos ofendes pablo como crees no seguramente se sorprendieron ellos como nosotros nos sorprendemos todavía hoy aunque sabemos esas cosas nos volvemos a sorprender cada vez que lo vivimos nos sorprendemos como alguien que ha visto que paladió el poder y la verdad de Dios en lugar de aceptarlo no solo es paladear la verdad pero hay que digerirla hay que integrarla a tu ser como alguien que paladió el poder y la verdad de Dios dice que buena si como alguien que hizo eso al final decide rechazarla no se lo puede no lo puede uno entender pero en efecto eso es eso es no solamente ahora eso ha sido desde los tiempos apostólicos aunque parezca sorprendente así ha sido hebreos por citar algunos ejemplos de hecho la carta de los hebreos ese es uno de sus temas principales advertirle a los lectores acerca de este peligro es uno de los propósitos principales porque se escribió toda esa carta los hebreos ya llevaban algunas décadas profesando ser cristianos pero la persecución el aislamiento social y la presión familiar en algunos de ellos empezó a hacerlos dudar decir tienes que regresar al judaísmo tienes que regresar al sistema de sacrificios eres cristiano bueno pues ni modo pero sigue vuelve a ofrecer sacrificios vuelve al templo a presentar tus ofrendas vuelve a los sacrificios y que estaban diciendo con eso que el sacrificio de cristo no es suficiente entiende que era la implicación para los hebreos que volvían a hacer eso estaban diciendo dejo de confiar en cristo captan entonces escribe esta carta para advertirles cuidadito con lo que están considerando escuchen algunos ejemplos de lo que dice la carta de pablo perdón de la carta del autor de los hebreos que no se sabe quién es a sus lectores hebreos 3 12 tener cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del dios vivo cuidado oye en eso hebreos 6 versículo 4 al 6 porque en el caso de los que fueron una vez iluminados que probaron ahí está el término que les mencioné hace rato probaron eso significa paladear probaron el don celestial está bueno y fueron hechos partícipes del espíritu santo ellos estuvieron ahí cuando el espíritu santo se derramó y vieron el poder vieron oyeron los idiomas vieron los milagros fueron testigos del poder dice que gustaron la buena palabra de dios a ver échame ese sermóncito a ver pedro muy bueno la ventas de buena irá hasta citaste el salmo 69 irá que listo ay buen sermón lo felicito apóstol dice gustaron la buena palabra de dios y los poderes del siglo venidero wow las sanidades que pedro hacía y las vieron y dijeron orale híjole ellos no les dieron testimonio ellos las vieron dice pero en el versículo 6 aquí donde viene la tragedia después cayeron o sea después de todo lo que vieron y probaron y dijeron no sabes que no el cristianismo no eso no es para mí es en serio en serio con todo lo que has visto has oído y todavía sales con que no eso no es wow dice a esos ya es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al hijo de dios y lo exponen a la ignominia que es la vergüenza la humillación pública que les ofreces a esos que evangelio les cuentas que no se saben una vez estaba en un panel de discusión que que me invitaron hace algunos años e invitaron a un new age a un eh filósofo invitaron a un jesuita católico romano y como dijo pablo y como un abortivo ahí estaba yo no se pues invitaron a un maestro del instituto bíblico y no pudo ir y me dijo ve tu y como yo era tan ingenuo ahí voy para como me sientan en la última silla entonces le dan la palabra a cada uno de ellos y al final me tocaba a mi antes de mi estaba el jesuita catedrático de la universidad jesuita de allá entonces le dan la palabra al hombre y dice nosotros somos católicos dice nosotros somos católicos aquí nosotros no estamos confundidos si si nosotros sabemos que dicen que que la salvación es por gracia por medio de la fe que no es por obras para que nadie se gloríe yo estoy a un lado oyendo al hombre diciendo eso que si que solo pero nosotros no creemos eso nosotros somos católicos ya después de que hablo todo eso me pasa el micrófono que digo todo lo dijo él se lo sabía no era extraño pero no era suficientemente bueno para ellos no gustaron vieron no entienden cuidado esos pasajes igual que que leímos de 1 Timoteo 4 1 no están hablando de los incrédulos de los que nunca se convencieron ni nunca profesaron ser cristianos no está hablando de eso hay pasajes que hablan de eso como en 2 Timoteo 3 1 o 2 Pedro 3 3 no 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 aquí está hablando de gente que dijeron que eran creyentes que anduvieron en las reuniones de los cristianos de la iglesia pero después con el paso del tiempo ya no ya no perseveraron en la fe el apóstol Juan escribió acerca de ellos en el segundo capítulo de su primera epístola versículo 19 cuando redactó así salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros lo que sucedió entonces sigue sucediendo hoy sigue sucediendo de una manera más agresiva va a ser evidente a medida que se acercan los tiempos del fin más y más gente que dice ser cristiana abandonando las verdades de las sagradas escrituras y ya los tenemos pero a puños hermanos muchas iglesias que dicen ser iglesias cristianas ya se apartaron ya no predican las escrituras así como lo queremos hacer nosotros mejor que contar un buen chiste ¿no? les cuento una historia nos traemos un testimonio de un famoso el de los que fueron al infierno y resucitaron ¿qué tal ese? no van a ver si no se llena ¿se dan cuenta? ¿dónde quedó la verdad? miren si a ellos se les dice que algunos apostatarán de la fe esa es la pregunta que tengo para todos nosotros ¿podrá haber algunos de nosotros? ¿será usted uno de ellos? ¿será usted uno de ellos de los que aquí en el futuro no muy lejano digan oye ¿dónde está el hermano X? querrás decir hermana ¿cómo que hermana? sí ya se cambió ¿cómo? sí ah ustedes se ríen ¿verdad? ¿sabe que California que el DMV ya ha emitido más de dos mil cambios de licencia de conducir a estas personas que han exigido su cambio de identidad? no estamos hablando cuentos ¿eh? ¿cuántas veces Cristo dijo tengo esta pregunta ¿cuántas veces dijo Cristo que él iba a ser entregado? ¿saben ustedes que lo dijo varias veces? varias veces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos los tres años que anduvo con ellos les dijo pero el hijo del hombre hablando de sí mismo será entregado quiso decir será traicionado bueno se la recetó tantas veces que en esta una de las últimas los discípulos empezaron a voltearse a ver unos a otros y empezaron a preguntar ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? entonces la misma pregunta debemos hacernosla hoy ¿quién será el próximo apóstata? ¿seré yo maestro? ¿seré yo maestro? ese es el anuncio de la apostasía ahora vamos al segundo punto la amonestación contra la apostasía ¿ustedes creen que Pablo solo escribió esta palabrita de ahí de primera de Timoteo capítulo 4 él solo la escribió para mantenernos informados como no había Facebook en aquel tiempo él dijo bueno pues se las escribo aquí en la epístola para que sepan solo no la escribió para informarnos solo no la escribió para advertirnos que otros apostatan no es obvio hay una implicación aquí él también no la escribió sobre todo para provocarnos a un autoexamen para que nosotros pensemos que vamos a hacer con la fe una y otra vez Dios exhorta a los creyentes a perseverar en la fe y por cuestión de tiempo me voy a ir rápido no les voy a dar tiempo de buscarlos solo se los voy a leer algunos de los versículos en el nuevo testamento donde Dios persistentemente le dice a los creyentes cuidado persevera escuchen muchos de ellos en hebreos ya que estamos ahí hebreos 2 1 por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído no sea que nos desviemos hebreos 4 1 por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado hebreos 4 hebreos 10 29 cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisado bajo sus pies al hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el espíritu de gracia hebreos 12 25 mirad que no rechacéis al que habla porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra mucho menos escaparemos nosotros y nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo y Judas 21 dice conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro señor Jesucristo para vida eterna todos estos pasajes y otros recalcan la responsabilidad del creyente de cuidarse de la apostasía y algunos se preguntarán a ver pastor permítame tantito no nos ha enseñado usted no tiene la escritura no está salpicada la escritura de pasajes que enseñan que la perseverancia de los cristianos no depende del poder de ellos sino depende del poder de Dios que no es lo que usted nos enseñó en el discipulado básico si tienen razón que buena memoria no porque se le manda a ellos que perseveran si dice la Biblia en otros lados que la perseverancia depende del poder de Dios y no del poder de los hombres si efectivamente eso dice la Biblia veamos algunos ejemplos solo para refrescar la memoria Judas ya que acabo de citar Judas 21 Judas dice en el versículo 21 conservados en el amor de Dios y luego le dicen el 24 y aquel que es poderoso quien es ese muy bien el que es poderoso para guardarlo sin caída usted es poderoso para guardarse sin caída no fíjese que no pero sabe quien si es poderoso para guardarnos sin caída quien es es Dios ya ve entonces por eso nos guardamos sin caída porque él es poderoso no porque yo soy poderoso dice para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría por eso tenemos seguridad y salvación son los cristianos auténticos porque no depende de nuestro poder porque dice que él si es poderoso no solo para guardarnos sino para presentarnos delante de él sin mancha con gran alegría si usted se va a ir al infierno el día que se presente ante el juicio no va a hacerlo con gran alegría le aseguro pero el que es poderoso para presentarnos delante de él con gran alegría es que porque él si va a decir no se me perdió aquí está lo salve y lo conserve judas uno ese mismo en el primer versículo judas siervo de jesucristo y hermano de jacobo a los llamados amados de dios padre y guardados para jesucristo que creen que significa guardados para jesucristo hijo te escogí unos se me perdieron pero padre padre sorry i lost se me perdieron no dice guardados para jesucristo de quien depende de dios juan 10 27 al 29 el señor jesús hablando dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna jamás perecerán nadie nadie las arrebatará de mi mano la mano de jesús nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio él me las dio él me las dio él los agarró y me dijo estos son para ti mi hijo dice nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio juan 10 29 es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre quien me baja de ahí ay no depende de mi poder depende del poder de quien del padre y de cristo verdad quien me arrebata de sus manos romanos 8 33 al 39 quien acusará los escogidos de dios dios es el que justifica quien es el que condena cristo jesús es el que murió si más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de dios el que también intercede por nosotros como diciendo a ver quien me va a condenar si allá tengo a cristo yo al lado del juez intercediendo por mí a ver échame tierra quien me condena sigue diciendo el apóstol quien nos separará del amor de cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada y dicen el 37 en todas estas cosas somos más que vencedores por listos por poderosos no él dice por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido pablo no dice estoy dudoso ya me ando convenciendo no dice no ya estoy convencido de que pablo estás convencido estoy convencido versículo 38 de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús señor nuestro escucha nada nos puede separar a los escogidos del amor de dios que es en cristo jesús nada dice también en esa listota que leí ni ninguna otra cosa creada usted es una cosa creada o usted es dios entonces usted también es criatura dice ni ninguna otra cosa creada ni yo mismo me puedo arrebatar del amor de dios si él me ha escogido porque también yo soy una cosa creada entonces depende de él y de su amor asegurado romanos 14 4 quien eres tú para juzgar al criado de otro para su propio amo está en pie o cae y en pie se mantendrá porque poderoso es el señor para sostenerlo en pie romanos 16 25 y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido secreto durante siglos en fin filipenses 1 6 estando convencido precisamente de esto otra vez convencido no dice ando considerando no sé ya como que me quiero convencer no dice ya convencido dice convencido filipenses 1 6 precisamente de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de cristo jesús dios te salva te convence te salva y luego dice ya comencé la obra en ti y lo dice pero sabes que no pues no la terminé no no dice eso el que comenzó la buena obra la perfeccionará la terminará quien hace eso tú acaso él todos estos versículos una y otra ves la misma idea él 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 dos más y termino primera tesalonicense 5 23 y 24 y el mismo dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo y luego dice fiel es el que os llama el cual también lo hará quien es el que nos llama dios y primera de pedro 1 5 a ustedes que son protegidos por el poder de dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo todos estos pasajes todos estos pasajes enfatizan que la seguridad del creyente depende del poder de dios no de la capacidad del creyente para perseverar se dan cuenta entonces explíqueme pastor entonces es el hombre responsable de perseverar en la fe o es dios el responsable de preservarlos en la fe exactamente eso eso como reconciliamos ambas realidades bíblicas que parecen contradecirse entre sí quizás el pasaje que nos puede ayudar para responder a la pregunta el último que pienso el penúltimo que pienso leer es filipenses 2 12 y 13 dice así que amados míos tal como siempre habéis obedecido no sólo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ocúpense en su salvación con temor y temblor porque ahora va a decir la base de este ocupamiento en la salvación porque dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su beneplácito dios con su poder infinitamente superior al tuyo y al mío juntos dios obra con su poder en los creyentes el querer como el hacer versículo 13 que leí pero a ellos les corresponde ocuparse en su salvación con temor y temblor dios ha prometido proveer su poder para preservar a los creyentes vigilantes y esforzados a ellos les toca poner su esfuerzo y a dios le toca poner el poder de manera que ambas cosas son verdad sin contradecirse el hombre es responsable de creer y seguir creyendo pero solo lo puede hacer porque dios lo capacita le sigue inyectando su poder para confiar en él porque el hombre no tiene poder en sí mismo que le toca al hombre intentarlo cuando me contrataron a mí para aquel trabajo parecía imposible de cumplir todos los requisitos estuve un mes capacitándome y al final de la capacitación dije no renuncio yo no puedo hacer ese trabajo y mi entrenador me dijo ¿estás dispuesto a intentarlo? es que no voy a poder ¿estás dispuesto a intentarlo? entonces tuve que tomar una decisión iba a creer en la en la oferta del entrenador que tenía mucha experiencia o me iba a dejar vencer por mi miedo y mi incredulidad y le dije estoy dispuesto a intentarlo y para mi sorpresa lo que parecía imposible para mí se convirtió en algo posible porque cuando empecé me di cuenta que si podía eso solamente ilustra que lo que para los hombres es imposible para dios no hay nada imposible entonces en resumen el hombre es responsable ante dios de creer y seguir creyendo y dios le va a dar el poder para que cuando el hombre persevere en la fe no diga fue por mi mérito sino que diga por el poder del señor y toda la gloria y todo el crédito para quien sea para él pero todo el gozo para quien no solo para dios sino también para nosotros como dice la escritura en mateo 25 versículos 41 y versículos 21 y 23 les dice siervo entra en el gozo de tu señor ya ves por eso no te preocupes si seré yo escogido seré o no escogido no persevera en tu fe no seas apóstata no abandones la fe lo que tengas que hacer para conservarte en fidelidad este mensaje de amonestación contra la apostasía debe prevalecer en una generación donde el cristianismo está en decadencia debemos mantenernos en una actitud de continuo arrepentimiento y fe en el señor no nada más el día de la conversión cada día cada día y vigilancia en las escrituras para gozar de la tranquilidad que tenemos asegurada que nuestra salvación es asegurada por el señor pero eso se va a demostrar en mi perseverancia cuidado con la apostasía en este pasaje conclusión se nos advierte de la realidad de la apostasía en la segunda mitad del versículo 1 hasta la primera mitad del versículo 3 conoceremos las razones por las que existe la apostasía pero eso tendrá que esperar a la siguiente entrega termino con esta pregunta ¿qué esperas para tomar la decisión de jamás abandonar tu confianza en la palabra de Dios? no en la iglesia no en la gente en el señor y en su palabra fiel tú puedes aparentar ser religioso como los falsos pero tu apego a las escrituras va a demostrar nunca te des por vencido con la iglesia ¿sabes por qué? porque la iglesia siempre te va a fallar pero Cristo dijo en esto conocerán que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros por eso a pesar de todo buscamos una iglesia sana una iglesia bíblica donde congregarnos con otros que son como nosotros sean muchos o sean pocos perseveramos perseveramos terminemos recordando las palabras del señor Jesucristo en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna escuchen Apocalipsis 2 10 y 11 no temas lo que estás por sufrir he aquí el diablo echará algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados según la parábola del sembrador estas pruebas matan a la semilla al terreno malo la semilla ya no germina ahí ¿se acuerdan? pero dice no temas tendrás tribulación por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo dice el señor te daré la corona de la vida el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda oremos señor gracias por esta palabra de advertencia y de exhortación que quede bien sembrada es mi oración en el corazón de los oyentes en nombre de cristo amén no sufrirá